Música Hermano Puertas, una persona que se dedicaba a sembrar tabaco, después de convertirse, ¿puede seguir haciéndolo? Negativo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Si sembraba tabaco, no lo siembres más, si fabricabas chimón, no fabriques más, porque ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús.